bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de una de inspiración de una hispana que ha podido salir adelante alcanzar sus sueños en los eeuu y hoy les traemos a una hondureña que le da kenya bienvenida muchas gracias marcela es un honor para mí en serio estar aquí contigo muchas gracias por el honor por la invitación es un momento muy especial para mí tenías alrededor de 22 años cuando llegaste a los eeuu qué tan difícil fueron tus primeros años como inmigrante marcela fue bien difícil la verdad fue muy emocionante saber que venía a este país era mi tercera visita sin embargo era la primera a la cual yo tenía que ajustarme a un proyecto porque viene por trabajo entonces fue muy emocionante al principio pero una vez que se terminó ese asignamiento empecé como dónde estoy qué voy a hacer ya no tengo mi familia no está mis compañeros de trabajo estábamos en remotos estados entonces fue muy difícil fue bastante difícil más que todo espiritualmente volverme a volver en mí y volver a decir bueno esto es lo que yo decidí decidí quedarme entonces ahora a ver quién es kenya porque antes era la hija de alguien la nieta de alguien la niña que creció con compañeros en la universidad entonces ahora era kenya en un lugar concretamente diferente y fue bastante difícil pero pudimos salir adelante tú lo has demostrado para la muestra un botón como decimos en mi país y hablando de comenzar de nuevo cuéntanos acerca de eso de esos comienzos como inmigrante cómo fue pues al principio marcela toma tiempo toma tiempo porque hay que primero tenemos que procesarlo y tenemos que procesarlo y decir bueno esto es algo que yo elegí yo creo que es una parte de responsabilidad nuestra porque si nos victimizamos entonces no salimos adelante tenemos que decir bueno yo acepté quedarme o yo acepté viajar entonces ahora si yo lo acepté yo tengo que tener las herramientas para salir fue difícil porque mentalmente es algo que no te lo crees me frustró muchísimo empezar a investigar y saber que no podía validar mis estudios universitarios en este país entonces fue un choque un choque bastante grande emocional y también te toca mucho el ego entonces para mí fue bien difícil como este como te digo marcela pero sin embargo hice un viaje a honduras a ver a mi bisabuelo porque yo crecí y le expliqué la situación y él me dijo bueno usted decidió irse que quiere quiere volver o quiere irse entonces no yo me quiero ir yo quiero yo siento que aquí ya ya hice bastante pero creo que allá puedo hacer otras cosas que me van a permitir regresar a ayudar de diferente manera o apreciar de diferente manera entonces él me dijo algo que me tocó mi vida mi abuelo ya no está siempre se va a quedar acá él me dijo cómo te ve en cinco años acaso es demasiado inteligente para no pasar un GED acaso es demasiado inteligente para no empezar de nuevo tiene 21 años iba a cumplir 22 y me dijo siga adelante empiece de cero así somos los guerreros entonces volví y después de haber estado llorando y enojada y frustrada por casi un año marcela decidí entrar otra vez a la universidad de empezar con el GED ayudarme a mí misma con el inglés porque es algo muy importante que yo siempre digo a la comunidad estamos en un país que nos ha brindado la oportunidad de estar de una o de otra manera entonces hay que ajustarnos y tratar de adaptarnos lo máximo posible sin olvidarnos de nuestra país entonces empecé cuando yo viví en este país yo decía que hablaba inglés yo estoy en escuelas bilingües desde los 11 años pero me decidí venir a un estado del sur donde el inglés es demasiado rápido y la segunda vez que yo salí aquí en Atlanta fui al mall de Lennox y quería pedir unos calentadores y cuando yo los pedí yo dije algo diferente entonces la persona que estaba ahí empezó a hablar rapidísimo rapidísimo entonces me sentí frustrada y yo no hablo inglés entonces era era fue bien interesante emocionante ahora me río de la emoción porque digo guau cómo vine pensando que sabía que podía manejarlo sin embargo fue diferente y estoy muy agradecida por eso porque eso es lo que me ha enseñado a crecer y las palabras de tu abuelo fíjate mi madre decía que el que a viejo escucha lejos llega así que es una buena demostración que debemos escuchar consejos sobre todo de las personas que ya han pasado por la vida que saben de que se trata la vida que lindo que lindo que te apoyó y te puso te hizo la pregunta el millón cómo te ves en cinco años esa es poderosa tuve esa bendición de tenerlo conmigo sí lindo qué lindo de dónde nace esa vocación por el servicio social y de ayudar a los más necesitados bueno Marcela mi mamá ha trabajado para Naciones Unidas desde creo que tenía yo dos años entonces he estado envuelta siempre en este círculo en este ambiente entonces mi abuelo fue una persona que estaba más ligada a la cuestión de militar y mi abuela fue una mamá de casa entonces tuve la instrucción de mi abuela de mi madre y de mi abuelo para llevar todas las reglas toda la disciplina todo lo que es el protocolo en todo sentido entonces era como las dos era la exigencia y la suavidad y el amor siempre me dijeron que era nuestra responsabilidad servir y cuidar a los demás enseñándoles siempre con cuidado enseñarles a crecer no hay una larga hay una pequeña línea entre ayudar y acostumbrar a las personas a que reciban ayuda o ayudar y darle herramientas para que esa persona crezca entonces desde muy pequeña fui enseñada en estas bases del amor, el respeto, tolerancia, servicio entonces eso es como mi llamado entonces desde ahí empecé como voluntaria para cuando llegaban las brigadas médicas a mi pueblo obviamente como traductora yo era una niña y solo le decía siéntese, párese, envuélvase la ropa, la camisa o algo así algo muy básico pero para mí era muy importante y tuve una madre hermosa, tengo una madre hermosa que también me hacía explorar estas experiencias como educación también aparte de la educación formal en la escuela entonces para mí yo me siento bendecida por todo lo que me ha pasado a veces obviamente cuando las cosas no salen como uno quiere uno se enoja pero ha sido, tengo 39 años, han sido tantos años donde yo digo bueno no me voy a enojar todo tiene una razón y eso me ha ayudado a superar muchos obstáculos me encanta, todo tiene una razón, hoy casualmente le decía a una persona no hay coincidencias si no hay coincidencias, todo pasa por algo y es más que todo por lecciones para enseñarnos algo que tarde o temprano vamos a usar o dejar de usar o dejar de hacer exacto cuéntanos de tu fundación Chiquillos, me encanta el nombre a propósito muchas gracias Marcela, Chiquillos nació por mis dos hijos, ellos son mis chiquillos entonces nosotros hemos estado como te digo desde los 11 años comenzó prácticamente mi servicio con las comunidades, obviamente era muy limitado pero era algo que yo quería hacer a muy temprana edad comencé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro y poco a poco fui aprendiendo bastante, me encantaba por ellos fue que vine también a este país y también hubieron muchas altas y bajas en lo que es la industria porque es una industria de las non-for-profit, las organizaciones sin fines de lucro hay muchas cosas igual que en otro, igual problemas, igual de administración y todo igual que en cualquier otra organización entonces decidí, me tuve que ir por cuestiones administrativas y hubo un downsizing se eliminó muchas posiciones y me tuve que ir desafortunadamente pero dije yo bueno si me tengo que ir eso que me vaya no significa que no siga mi servicio entonces mucha gente que yo había servido con comisión cristiana de desarrollo y con comisión cristiana mesoamericana que ya era algo más regional, más grande dije yo bueno voy a seguir ellos me llamaban porque yo era el contacto muchas veces como supervisora yo era el contacto directo y me llamaban y me decían se necesita tal cosa en esta comunidad, un apoyo y a mí se me hacía muy difícil Marcela decirle ya no tenemos ese programa ya no estoy, ya ese programa no está era muy, muy incómodo para mí, no por mí, sino porque yo sabía que la necesidad existía entonces empecé con mi mamá que también está en la misma organización y le dije mamá, ¿cómo están? mi mamá sí se pudo quedar, yo no yo le dije mami, ¿cómo están con estos programas? y bueno empecé a investigar, investigar y se pudieron colocar ciertas ayudas a ciertos programas pero otros no entonces yo decidí tomar los pequeños obviamente yo apenas estaba ganando mi sueldo estudiando, porque siempre he tenido aquí en este país obviamente uno se tiene que ajustar a sus necesidades entonces colaborando con amigos mira, estoy en este proyectico pequeño estoy buscando colaboradores, te gustaría es bastante difícil porque muchas personas han perdido no el amor, sino la confianza en este tipo de organizaciones por eso mismo de que de repente han habido organizaciones que no han sabido ser transparentes y eso yo lo entiendo por lo tanto a mí me incomoda un poco de repente pero lo entiendo de repente que haya una cierta desconfianza entonces preferí empezar a trabajarlo en solo empecé a trabajarlo en solo, en solo y yo siempre le decía a mi señor en el momento que se dé vamos a empezar a trabajar con más personas pero mientras voy a hacer mi base sola cuando digo sola es con cuestión monetaria pero obviamente detrás de mí muchos voluntarios conmigo porque ellos eran mis ojos en cierta comunidad en las escuelas, maestros y poco a poco fuimos creciendo un poco más hasta que me di cuenta que el gobierno de Honduras por el último, la última administración estaba poniendo muchos obstáculos si yo estaba ayudando a más de 10 niños sí, desafortunadamente así es entonces preferí entonces dije yo, bueno, este es el momento esta es la señal yo trabajo con señales yo soy muy espiritual Dios a mí yo leo las señales porque me han pasado muchas cosas, Marcela entonces digo yo esta es la señal ahora tenemos que poner todo legal legal, completamente legal si vamos a trabajar con donaciones de terceros porque con mi dinero obviamente yo puedo hacer lo que yo quiera pero con personas que nos apoyan monetariamente ya es más delicado y hay que ser lo más transparente posible pusimos chiquillos pues porque son mis hijos y tuve una experiencia en Honduras bastante delicada emocionalmente llevé a mis hijos cuando mi hijo mayor tenía cuatro años y mi niña menor tenía dos fuimos a visitar una comunidad y mi hijo vio a un montón de niños varios niños que vieron el carro llegar entonces corrieron hacia el auto y varios de esos niños estaban desnudos sin zapatos o sea, desnudos entonces mi hijo le afectó muchísimo y me dijo mamá, no tienen nada no tienen ropa interior no tienen nada y están caminando en el lodo él me lo dijo en inglés entonces le dije yo a mi hijo sí amor desafortunadamente así es vamos a ver qué se puede hacer y me dijo mi hijo mami, toda mi ropa por favor la traes entonces para mí entendí que que estaba haciendo lo correcto enseñándole a mis hijos que es nuestra responsabilidad como padres guiar a nuestros hijos a que tengan el amor hacia los demás como Dios los manda amar a nuestro prójimo y bueno dije yo él me lo dijo en ese momento por lo que vio bueno nos bajamos hicimos la actividad nos atendieron como reyes nos dieron no lo que ellos tenían ellos te dan todo lo que tienen no lo que les sobra entonces bueno volvimos a casa cuando estábamos empacando todo para volver a Estados Unidos yo no dije nada yo no dije nada se quedó pensé que fue el evento mi hijo me entregó la mochila su mochila con su oso y le digo y su ropita ¿dónde está? y me dice mami tenemos que llevar esa ropita de esos niños entonces lo tuve que hacer tuve que hacer espacio Marcela a la carrera porque yo llego al aeropuerto en San Pedro Sula y todavía tengo que viajar por tierra cuatro horas hasta mi pueblo entonces yo decía no voy a poder ir hasta la comunidad volver si no lo hago ya soy de las personas que empaca todo en la noche o dos noches anteriores al viaje porque ya en el día yo quiero estar tranquila entonces me tocó llamar a mi hermano decirles necesito que me lleves porque él tenía que ver que nosotros entregáramos eso él decía que quería ver y en chiquillos esa es una de las partes más lindas que existe las actividades las hago en persona para ver que las personas que necesitan eso cualquier donación o cualquier actividad realmente la estén recibiendo en chiquillos tenemos muchos voluntarios no se le paga a nadie mi boleto de avión a El Salvador o a Honduras es personal no se toma de ninguna donación de chiquillos ese dinero es exclusiva y específicamente para ellos ellos reciben eso no pago mucha propaganda precisamente por eso me ha costado mucho encontrar para poder hacer la página web porque eso todo son cantidades administrativas que hay que pagar entonces yo pongo la balanza Marcela entre pagar 600 dólares por una página web luego el mantenimiento de esa página web pero con 600 dólares yo puedo ayudarle a construir una casita o una familia entonces siempre pongo la balanza y estoy en eso pero yo sé que pronto vendrán más cosas y vendrán más cosas entonces yo no pierdo la fe porque hasta el momento desde el 2009 chiquillos está ahí entonces creo que eso es lo más importante mira que casi me hace llorar la historia de tu hijo me conmovió bastante es ver como un niño de cuatro años puede ver el otro lado y decir no hay que hacer algo al respecto que lindo y todos los padres deberían dejar que sus hijos vean el otro lado para que entiendan que el mundo no es una burbuja que a veces nosotros le creamos una burbuja a nuestros hijos y no les dejamos ver el otro lado así que qué linda historia me conmovió muchísimo bueno y ya escuchen esta chica necesita una página web así que si nos están escuchando al final ella nos va a compartir sus redes sociales vamos a darle una mano a esta mujer que está cambiando vidas porque yo soy fiel creyente que cuando tú cambias la vida de un niño cambias toda una sociedad así que vamos a darte una mano vamos a hacer algo al respecto muchas gracias Marcela bueno y ahora profesionalmente especialista en etiqueta y protocolo sí señora qué satisfacciones te ha dejado esa área de conocimiento pues me ha dejado mucho la satisfacción de poder ayudar a los niños más que todo mis niños son como como el amor de mi vida y no solo mis dos hijos yo sé que a veces se me han puesto celosos porque trabajando en la escuela me dicen tus otros hijos y le digo sí mi amor son mis otros hijos porque de repente los papás están muy ocupados y vienen a mí y para mí es una responsabilidad grande saberlos guiar correctamente yo le he dicho a mi hija más que todo mi hija es como más la celosa entonces me dice ella imagínate si yo no estuviera o no pudiera darte el tiempo que gracias a Dios puedo darte me gustaría me gustaría que las personas que están alrededor tuyo sepan guiarte de la manera correcta entonces ella lo maneja ella obviamente ha tenido estas altas y bajas ella mis dos hijos me han apoyado en mis clases ¿por qué etiqueta y protocolo? como yo crecí en un ambiente bastante disciplinado con valores bastante cuadrado como pueden decir muchas personas cuando yo vine a este país me encontré con que ellos dicen que viven easygoing pero por ejemplo hay personas que son muy groseras personas que te dejan con la boca hablando con una frase sin terminar no saludan al entrar no se despiden al salir personas que de repente piensan que porque tienen un estatus social económico bueno entonces les da derecho de ser groseros con los demás no hay respeto no hay ese valor a la dignidad humana entonces dije yo no yo creo que voy a hacer esto y lo hice como un extra un extra income para poder tener dinero para chiquillos entonces yo tenía mi trabajo formal estaba estudiando administración de empresas en este país y también agregué lo que era etiqueta y protocolo era noche sin dormir con los ojos así con el pelo así pero decía yo esto es momentáneo mis amigos me llamaban y me invitaban a salir querían que participara en ciertos programas yo decía no puedo muchas personas se fueron de mi vida porque no tenía el tiempo pero yo decía esto es momentáneo de men chance cuatro años cuatro años y cada vez que mi hijo a veces lloraba me esperaba de noche yo le decía papi solo son cuatro años hijo y cada año va a ser diferente yo voy a hacer todo lo posible por cambiarme este horario solo son cuatro años mi amor no va a ser para siempre entonces hice de todo muchas cosas tuve que abandonar ciertos trabajos que monetariamente me hacían muy bien pero en mi familia me estaban afectando demasiado entonces he tratado de mover todo a manera de estar siempre con mis hijos que son mi prioridad con la etiqueta y protocolo nació con ese con ese objetivo de traer new income y que mi mi esposo no fuera haberse afectado de tener que hacer extra pagos económicos en la casa porque mi sueldo quizá lo estaba utilizando también para la fundación entonces dije yo bueno voy a hacerlo de etiqueta lo hablamos él me lo él me lo apoyó me dijo bueno sí hágalo yo le apoyo con esto su certificación va a ser mi apoyo para chiquillos en este caso hicimos obviamente apagos porque obviamente no se podía de una y certificarse en etiqueta y protocolo es bastante bastante caro pero bueno dije yo lo voy a hacer y lo hicimos y empecé a trabajar a solo pero entonces justo en ese tiempo Violeta estaba tratando de reorganizar su proyecto con talento latino ya nos conocíamos como amigas sin embargo no habíamos hablado nada de negocios éramos solo pura amistad nada de negocios ella con lo suyo yo con lo mío ni ella tenía tiempo por estar ocupada tratando de mantener su negocio levantarlo reorganizarlo y yo con mi estudio mi trabajo y mis hijos y bueno entonces un día hablamos y le comenté ella me comentó y me dijo bueno porque no te agregas porque yo tengo lo del modelaje y le digo claro que es importante agregarlo de etiqueta y me dice sí yo estoy de acuerdo contigo entonces hicimos la agregamos etiqueta al modelaje entonces hemos estado juntas gracias a Dios obviamente siempre hay me dice yo contigo es la única que tengo un poquito más roces y eso es lo importante lo importante no es que tú pienses como yo ni que yo piense como tú lo importante es el respeto la tolerancia y cómo podemos encontrar un balance y normalmente a veces en esta sociedad es lo que se enseña o lo que se piensa si tú no piensas como yo no estás conmigo y no es así tenemos que aprender a amar esa variedad de pensamiento amar esas personas que no piensan igual que yo debatir debatir o sea por qué no debatir y estar consciente de que otra persona pelea por lo que piensa y tú también peleas por lo que piensa y hay una balance entre el respeto y el amor hacia esos pensamientos entonces a mí me ha dicho mucho yo sé que en etiqueta dicen no se tiene que tocar ciertos temas no sí depende el momento depende el lugar pero yo siento que hay muchas cosas que debemos de hablar por ejemplo lo financiero en nuestro hogar con nuestros hijos enseñarles lo financiero desde pequeños y muchas otras cosas más entonces por eso etiqueta siempre fue como también un llamado para mí y lo utilicé como recurso para traer fondos a la fundación wow qué lindo wow eres una mujer súper inspiradora espero que estén escuchando esta entrevista porque hasta ahora está comenzando sí qué consejo le compartes a las hispanas que siguen llegando a este país en busca de un mejor porvenir primero mi consejo es que si se sienten tristes está bien es parte del proceso que no piense que por sentirse triste un momento por lo que han dejado atrás por la decisión que tomaron las las límite como te dije al principio es bueno tomar responsabilidad cuando venimos acá nosotros lo elegimos la mayoría de veces entonces sentirte triste darte permiso de sentirte triste un momento y decir bueno me voy a sentir triste pero tengo que salir de acá sentirte triste es importante porque es un sentimiento es tu forma es tu ser llorar sentirse triste está bien tienes que darte permiso de eso para que eso no te invada dentro de tu espíritu si estás triste sal reacciona y acepta que estás triste y luego después pero con la idea de decir estoy triste pero ahora me doy permiso de estar triste mañana quizá no mañana tengo que ver qué es lo que tengo que hacer consejo para las chicas traten de adaptarse lo mejor que puedan a este país eso se le va a hacer más fácil más fácil moverse y más fácil tomar decisiones de qué es lo que realmente pueden hacer abrir más la mente para poder saber qué opciones hay y buscar ayuda buscar ayuda buscar una persona una amiga que te escuchen yo creo que eso es bien importante la relación personal con las personas que están cerca es muy importante hace 18 19 años tu abuelo te hizo la misma pregunta que yo te voy a hacer que te cambió la vida así que ¿cómo te ves en 5 años? wow en 5 años espero ver chiquillos en una plataforma donde las personas puedan creer en esa causa y donde muchos de las personas que lo necesitan se vean beneficiadas Marcela precisamente ahorita recibo todos los días todos los días historias de muchas personas pero para mí el llamado más fuerte es los niños y los ancianos yo creo que cuando estamos jóvenes todavía tenemos la energía solo necesitamos esa inspiración para movernos a hacer cosas las recesiones la economía mal eso nos hace como salir de nuestro comfort zone y empezar a ser creativos pero con la gente anciana que ya ha pasado toda una vida que está cansada que tiene muchas limitantes de salud entonces a esas personas creo que hay que ayudarles porque son personas que tienen ese conocimiento y esa sabiduría y con los niños son los que apenas van a comenzar y son nuestro futuro yo sé que suena como un cliché pero ese es nuestro futuro son nuestras futuras sociedades entonces cuando yo les enseño por ejemplo en kindergarten me acuerdo que alguien me dijo una vez una maestra me dijo pero es que usted no es la mamá you're not their mother and I say like well I kind of like their mother yo como que estoy como su mamá pasan conmigo ocho horas ocho horas entonces claro no puedes es imposible que no haya ese ese attachment porque las personas te dicen no te tienes que no te tienes que you have to avoid attachment tienes que evitar ese esa conexión pero no se puede no se puede estás el placer de ver a mis a mis niños y decir hijos escribiendo sus primeras letras que esos niños de kindergarten de cinco años de seis años su primera frase sea I love you Miss Kay es para mí algo bastante importante que yo haya sido parte de que ellos escriban su primera palabra que yo les enseñe a que tienen que respetar a sus papás no porque no lo sepan sino porque por hecho cuando los hijos reciben la información de los papás ya hay un como como una media pared decir es que como es mi papá es que como es mi mamá pero cuando reciben esa información del lado externo ellos tienden a escuchar más entonces que los papás a mí me dijeran gracias esa satisfacción de los padres y saber de que yo podía estar ahí para ellos que hasta el sol de hoy todavía me llaman Marcela porque necesitan algo que la niña no quiere estudiar que si por favor puedo hablar con ella que ahorita lo del Zoom no lo entiende que si puedo hablar con ella para mí esa es la mayor satisfacción que un cheque esa para mí es la señal que Dios me da que yo estoy aquí por esa razón que ese es su propósito de vida sin lugar a más bueno para conocerte mejor respóndenos en breve ¿te consideras una hispana realizada? sí señora se te nota se te nota la pasión que tienes por tus chiquillos y por lo que haces wow es contagiosa muchas gracias ¿cuál es el valor más arriesgado que te ha dejado la cultura americana? responsables en su salud y en sus finanzas ellos me encanta que ellos van planificando desde cierta edad este es para mi vejez este es para mi vejez este es para mi vejez no quiero darle carga a nadie tengo muchos amigos en el departamento de transporte era fui la jefa más joven y eso también me tuvo mucho problema porque el 90% de las personas que estaban en el transporte escolar son anglosajones entonces muchos de ellos no querían recibir órdenes de una latina y de alguien que pareciera un bebé y aparte yo soy chaparrita entonces muchos de ellos me decían yo la veo caminar así pero cuando usted habla es como wow tengo ese mozarrón el problema de hablar fuerte a veces entonces ellos me costó mucho ganarme su respeto pero es algo que le enseño a la gente también no es que nosotros no merecemos respeto solo porque sí tenemos que respetar primero para que ellos vean que nosotros merecemos respeto si yo saludo y esa persona no contesta lo voy a saludar al día siguiente por supuesto que sí quizá nunca me conteste quizá sí pero no lo hago por él lo hago por mí porque ese es quien soy yo hay personas que de repente después no sé si me contestan un buenos días porque Dios mío qué canzona pero es como todos los días buenos días cómo está permiso buenos días permiso y de repente la gente cuando me dice pero que tú enseñas que la gente que uno tiene el poder de que la gente te trate como tú quieres y yo sí si ellos no escuchan de mí una grosería si ellos saben que siempre me refiero a ellos con respeto y ellos de repente son irrespetuosos y yo digo yo no le hablo así yo no le alzo la voz yo no estoy al otro yo tengo el control de que esa persona me trate bien esa persona tiene dos opciones irse de mí o tratarme de la manera como yo lo estoy tratando y con la manera como yo quiero ser tratada entonces en la escuela era como cuando yo me fui a la escuela todo el mundo yo me enfermé diez días Marcela por el flu y no fui cuando yo regresé era como Dios mío ¿estás bien? ¿qué pasó? maestras de kinder desde kinder hasta quinto grado staff personas de la limpieza todo el mundo preguntaba qué había pasado con Miss Kay entonces era como you're the superstar la gente me decía you're the superstar y le digo no es eso es que todas las personas tienen que ser valoradas con la misma dignidad no importa qué trabajo estén haciendo son seres humanos y se deben respetar con la misma dignidad de todos entonces para mí en cuestión de la cultura anglosajona me ha enseñado a ser responsable en la cuestión financiera porque desafortunadamente en nuestra cultura latinoamericana es muy pocos que nos enseñan desde pequeñitos a ahorrar a saber cuánto cuestan las cosas es muy difícil por eso cuando yo veo las cosas que me pasan en esta cultura lo mío yo me siento muy bendecida porque mi abuelo fue muy muy de disciplina muy de esto muy de lo otro entonces siento como que me preparó desde pequeñita a lo que me iba a pasar 30 años o 22 años después también me encanta de ellos que son muy responsables en cuestión de la educación en cuanto son más observadores quizás la mayoría no estudia mucho a nivel universitario pero sí por lo menos ellos se encargan de asegurarse de que saquen su high school ahora esto también tiene una explicación con nosotros los latinos de repente tenemos que ajustarnos a diferentes trabajos donde o traemos el pan de cada día o tenemos que estar supervisando los niños más de cerca ¿no es cierto? pero yo creo que siempre es bueno buscar un balance buscar un balance y estar pendientes o a veces pensamos que como no hablamos el idioma no queremos ir a una reunión de padres de familia no queremos ir a la escuela a preguntar nos ponemos a nuestros hijos a que nos digan qué es lo que está pasando y ponemos esa confianza en ellos cuando realmente ellos todavía son niños y obviamente aunque aunque nos quieran decir la verdad de repente hay cositas que no nos van a decir entonces yo creo que un poquito más de eso nos falta trabajar y admiro mucho eso en la cultura estadounidense wow me encantaría tener tres horas hablando contigo gracias tanto que ofrecer tienes consejos muy sabios se nota que definitivamente eres una mujer dedicada a la comunidad Kenia ¿cuál es tu mantra o lema de vida? mi lema de vida es el servicio creo que al servir a otros estás siendo responsable estás cumpliendo con el mandato de Dios independientemente de tu religión pero cuando amas a los demás enseñas a que esas personas empiecen a amar a los demás mi lema es el servicio para mi familia para las personas que están aquí conmigo regalanos tus redes ¿dónde te podemos encontrar? y para aquellos que te van a ofrecer el servicio de website porque yo sé que van a responder a este llamado ¿dónde te podemos encontrar Kenia? me pueden encontrar en Facebook como Kenia Pineda también me pueden encontrar también al buscarme como Kenia Pineda también pueden encontrar Chiquillos Fundación Chiquillos también estoy en Instagram como como K Pineda y también en Instagram como Chiquillos Foundation ya escucharon para no contactar a Kenia y ayudarla dale una manito porque está haciendo una labor hermosísima y te agradezco por ser una mujer de inspiración que no solamente estás inspirando a otras mujeres sino estás cambiando la vida de muchos niños y eso no tiene precio muchas gracias y le doy gracias a Dios que estás respondiendo a tu llamado muchísimas gracias algo más que te gustaría agregar Marcela te lo estábamos diciendo desde el principio no hay casualidad no hay casualidad entonces cuando yo recibí el mensaje de parte tuya con Claudia que es muy 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 linda yo dije yo Dios dame será esas las señales que he estado esperando te dije yo miro mucho las señales y no soy una persona religiosa sin embargo soy muy espiritual entonces he sobrevivido a muchas cosas donde soy ferviente de que Dios es todopoderoso y nos cuida a todos y se manifiesta de diferentes maneras le doy gracias en serio Marcela por esta oportunidad gracias por poder por darme la oportunidad de poder dirigirme a muchas personas decirles que si yo puedo ustedes pueden yo no soy especial no soy nada especial yo no tengo superpoderes yo no tengo nada todos tenemos este potencial desde adentro lo que pasa es que de repente no encontramos nuestra inspiración pero si la buscamos si vemos en que amanece un nuevo día es esa la inspiración que tú puedes necesitar un nuevo día para hacer cosas diferentes que si yo hay algo que no quiero y sigo haciendo lo mismo no voy a tener un resultado diferente si yo quiero algo diferente tengo que hacer cosas diferentes así que muchísimas gracias Marcela de verdad estoy muy agradecida por esta oportunidad espero realmente que mi historia pueda ayudar a otras a salir adelante por ellas mismas por los seres que aman y por otras personas que están alrededor gracias a ti y gracias por abrir tu corazón y las puertas de tu vida aquí en Inspiración Hispana muchas gracias Marcela y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy recuerden todos los martes a las 12 del día hora del este les traemos un nuevo episodio como la de Kenia de inspiración para que se sigan inspirando en este país porque de verdad si se puede y Kenia miren esta chica todo lo que está haciendo tan maravilloso así que las espero el próximo martes gracias adiós y hasta la próxima hasta luego y no y no 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 ¡Gracias!